de este sector. Daniel, gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a usted. Daniel, contanos un poquito, ¿cuál fue el programa ayer cuando comenzó a llover, sumado al tema del caño roto? Bueno, la verdad que ayer la lluvia nos sorprendió y de repente nos vimos que siempre está inundado. Digamos, el arreglo de las calles no es un arreglo completo que se hace. Siempre vienen, rellenan, pasan los camiones, las topadoras, pero nunca hay una aplanadora, digamos, no se hace un buen trabajo para que esto se solucione de una vez por todas. Y esto se suma la rotura de un caño. La rotura del caño que estuvo ayer también, que bueno, inundan las principales calles de las cuales no se puede pasar, así que siempre el mismo problema. Ustedes recordarán, chicos, la obra que está justo en esta esquina, a mis espaldas, es la que hace un par de meses los vecinos reclamaban por el tema de las obras cloacales. Esa es una obra que hace veces que se está llevando a cabo. No sé si recuerdan que se quejaban varios vecinos del barrio 1810 porque quería que la obra se extendiera. Bueno, varios meses con esta obra se complicó, se rompió un caño y este es el panorama. Pero no solamente por la rotura del caño, sino también, como dice el vecino, varios reclamos por el estado de las calles. En varios reclamos y no se arreglan las calles como tienen que ser. Y esta, como esta y las otras calles que están allá, no se pueden pasar porque las inundaciones y los pozos que hay son terribles, no se arreglan. ¿Usted puede salir a su casa? Yo puedo salir, pero esquivando todos los pozos y buscando alguna parte que más o menos el auto no se me quede. ¿Y se han quedado autos, vehículos el día de ayer? Se quedan autos aquí en toda esta arvilla, se quedan los autos porque, bueno, al pasar la máquina, toda esa parte queda suelta, la tierra, así que no hay forma de que puedan salir de ahí. Y ayer, con el caño roto, con la lluvia, ¿alguno se quedó, Daniel? En el día de ayer particularmente no, pero se han quedado camiones, los repartidores, permanentemente tienen que venir las topadoras, pues los sacaron. O sea que es un problema siempre. Es un problema siempre, no se arreglan las calles, y una pena porque el barrio está tirando a arreglarse mejor, las plazas, todas las cosas, pero el presidente o, no sé, la directiva de acá no hacen un buen trabajo. Daniel, le agradezco muchísimo esta estimación. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, chicos, ustedes ven, esto es un río, un río total de punta a punta, le decíamos. Sí. ¿Está corriendo el agua o está estancada? Porque no alcanzo a distinguir si es por el viento que se mueve o porque corre. Te cuento, Anabella, que cuando nosotros llegamos arriba de gente de APSA, están trabajando en la rotura del caño justamente, operarios y también representantes, funcionarios, no sé, porque se acercaron a sacar fotos, a ver de dónde venía el... Todavía no lo arreglaron, eso es lo que nos dijeron, están en la tarea de poder arreglar este caño que está. Y hay de todo. Corre agua en varios sentidos, porque no solamente es sobre Santa Fe, sino sobre todas las cortadas que están. Obviamente el agua comienza a circular. Entiende que para que se haga el arreglo tendrán que desagotar el sector, por lo menos el lugar donde está roto dejará de salir agua de ese caño. Y cuando cierran, claro, tiene que terminar de salir para poder arreglar. Cuando cerrará y después desagotar el agua, o sea que va a ser un trabajo que va a llevar por lo menos algunas horas. Sí, aparte, imagínense como decía el vecino, ya de por sí las calles están en mal estado. Hay varios pozos, uno si quiere ingresar con un vehículo menor o con el mismo auto que veíamos recién, es bastante engañoso y puede caer en la trampa. Así que van a tener que desagotar absolutamente todo, porque varios vecinos quedaron anegados ayer. El agua ingresaba prácticamente a las casas en algunos sectores. El vecino, por ejemplo, Daniel, tiene por ejemplo contrapiso aquí y una elevación. Pero hay algunos que están prácticamente en el mismo nivel y el agua circulaba y entraba a las viviendas. Y imagínense la desesperación con la lluvia, caño roto y la casa totalmente inundada de los vecinos. ¿No, Daniel? ¿Lo veías vos? Sí, sí, hay muchas casas que se inundan por el tema de que no tiene salida. No hay forma de que tenga una salida, una cuneta, algo, donde pueda caer el agua y siempre hay el mismo problema. Y hablábamos recién con los chicos, ¿van a tener que desagotar todo esto para poder terminar de arreglar? Sería muy bueno que desagotaran, porque acá muchísima gente que pasa a trabajar caminando, en bicicleta, y bueno, esto es una laguna. Gracias, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicos, así estamos. Esperemos que se solucione en las próximas horas, porque es imposible transitar en este sector. Circular de a pie, ni hablar. Es realmente una trampa, porque tenés subidas y bajadas, y ni hablar que si venís con un motovehículo o con una bicicleta, que veíamos unos cuantos que querían sortear la laguna y por ahí se encontraban con un pozo lleno de agua. Gracias, Day. Gracias.